De las cartas del Padre Pío. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Amén. Oración del Padre Pío al Ángel de la Guarda Oh, mi santo Ángel de la Guarda, cuida mi alma y mi cuerpo. Ilumina mi mente para que pueda conocer mejor al Señor mi Dios y amarlo con todo el corazón. Vigílame cuando rezo para que no ceda a las distracciones de la vida. Ahora, sosténme con tus consejos, para vivir como un buen cristiano, y ayúdame a cumplir las obras de generosidad. Defiéndeme de los engaños del maligno, y socórreme durante las tentaciones, para que pueda vencer en la lucha contra el mal. Oh, mi querido Ángel de la Guarda, recito esta oración, para pedirte que permanezcas siempre a mi lado, y para pedirte que no ceses nunca de ser mi Ángel de la Guarda, hasta que yo sea llamado al recinto del Señor, donde adoraremos juntos por toda la eternidad a Dios nuestro Señor. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. Escuchemos, hermanos, el consejo que hoy nos da el Padre Pío. Dios nos manda que le amemos, no en la medida y el modo que Él se merece, porque sabe bien hasta dónde llega nuestra capacidad, y nunca nos manda o nos pide lo que no podemos hacer. Pero nos manda que le amemos, según nuestras posibilidades, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente y con todo nuestro corazón. Pues bien, ¿tú no te esfuerzas por hacer todo esto? ¿Y si no lo consigues, por qué lamentarte? ¿Por qué angustiarte? Dios conoce muy bien nuestra intención, que es recta, que es santa ante Él. Dios sabe muy bien el motivo por el que permite que tantos buenos deseos no lleguen a ser realidad, sino después de mucho esfuerzo, y que algunos no lo consigan nunca. Pues ni siquiera en estos casos hay motivo para afligirse vanamente, porque siempre hay ganancia y provecho para el alma, porque aunque sólo se consiguiera el fruto de la mortificación de las almas, ya sería gran cosa. Oración final Para las causas imposibles y urgentes Oh Dios misericordioso, tú que has elegido al Padre Pío, y lo has elevado ante la cruz del mundo, convirtiendo a tantos pecadores al misericordioso corazón de Jesús, otórgame una conversión profunda en mi alma, para que ingrese a su hogar celestial y a su eterna gloria. Clementísimo Padre Pío, tú, que cumples milagros a quien te invoca y das solución a las causas desesperadas y urgentes, mírame con piedad y conforme al querer divino y a mi propio bien. Obténme desde Dios la solución para mi causa imposible. Ahora, en un momento de silencio, con mucha fe y confianza, haz tu petición. Padre Pío, lleno de bondad y clemencia, a ti dirijo esta oración para las causas imposibles y desesperadas, implorando tu potente intercesión. Socorreme pronto y no rechaces mi pedido, pues tú posees el privilegio de ayudar a quienes han perdido casi toda esperanza. Oh Padre Pío, que fuiste elegido por Dios para ser medio de su infinita bondad, tú, que en su nombre realizaste milagros y prodigios extraordinarios, establece sobre mí tu dulce protección. Ilumina mi vida y concédeme lo que te pido, porque todo aquello que es imposible, en tus manos se vuelve posible. Otórgame un corazón altruista, ayúdame a ser caritativo con mis hermanos más necesitados, y enséñame a ser más generoso sin buscar una recompensa terrenal. Querido Padre Pío, a los afligidos has concedido protección y paz, gracias y favores. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.